Bueno, como pueden ver, estoy yendo caminando Solamente me ha quedado de la moto Estoy yendo a buscar la moto Al taller Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos Esto pasaba hace una semana La cosa comenzó hace una semana Cuando cambié mi auto por esta moto Por si no viste el video, te lo dejo acá arriba En ese momento decidí, a riesgo de no saber cómo estaba la moto Volver a casa por las altas cumbres Y hacer 270 kilómetros En lugar de los 130 que tenía el retorno más directo I'm just good at caring too much I'm just good at caring too much Is it too much to ask that you be all mine? I'm just good at caring too much Primero pasé por la ruta del observatorio La ruta E96 Luego tomé la ruta provincial 34 Más conocida como camino a las altas cumbres La primera parte del ascenso la venía disfrutando un montón El día estaba increíble Y los paisajes también I'm just good at caring too much Finalmente estamos acá en el camino de las altas cumbres Una vez más, este camino realmente increíble Sobre todo por los paisajes que tienen Fíjense lo que es Esta vista de acá Es realmente increíble Por ahí venimos subiendo Está un poco complicado porque hay algo de viento Pero por suerte Nada Realmente Tan fuerte Hay que ver más arriba cómo está la cosa El día La verdad Increíble Espectacular Acá se está juntando mucha gente Porque bueno Una por el mirador que tiene Pero otra también porque arriba Se suelen juntar Cóndores Recién había un montón De cóndores por acá arriba Ahora no quedó ni uno Supongo que Vendrán enseguida La vista De acá es realmente increíble Es realmente increíble Estamos en pleno invierno Pero está muy lindo La moto está por allá Y bueno Yo me olvidé Los guantes Lamentablemente Me olvidé los guantes Así que bueno Si les parece bien Continuamos viaje Nos queda un rato más Veo que me arriesgué un poco En esta parte Porque De venir por acá Por las altas cumbres Porque la cadena de la moto Está un poco floja Hay que ajustarle Algunos tornizitos Yo todavía no las siento Fina, fina A la espina de la moto Así que bueno Después de acá La llevaré al servicio Para que le peguen Una afinada La dejen bien bien Estaba por seguir viaje Y mencionar algunas cosas De la moto Que había que revisar Al llegar Pero acabo de Notar también que Se está a punto de cortar Acá se puede ver ¿No? Se está a punto de cortar Está saliendo Esta es la onda acá Y estoy un poco complicado Ahora Así que bueno Vamos a ver Cómo Cómo lo resolvemos No traje corta cadena Así que Eso lo hace que sea Más complicado todavía Bueno Encima es sábado Cerca del mediodía La opción uno Sería continuar camino A riesgo de cortar la cadena A riesgo de cortar la cadena El mediodía Hay que ver si hay Si hay lugares abiertos Pero bueno Vamos a hacer el intento Creo que no me queda otro En ese momento No lo sabía Pero la salvación Estaba llegando En ese auto Una familia de Santa Fe Me pidió Que le sacara unas fotos Y cuando les comenté Que tenía un problema Con la moto Se ofrecieron a ayudarme Alcanzó con una llave Pico del oro Para poner Provisoriamente El perno En el eslabón De la cadena Si por esas casualidades Están viendo el video Les quiero hacer llegar Un gran agradecimiento Con las cosas así Decidí volver a casa Por el camino corto Pero con la esperanza De encontrar Sábado A las 2 de la tarde Un taller abierto Y solucionar el problema El descenso Fue a no más De 60 kilómetros por hora La moto Arrojó un consumo De casi 60 kilómetros Por litro Lo que me preocupaba Era que si el perno Se soltaba Iba a romper todo Por suerte Entrando en Carlos Paz El milagro ocurrió Y encontró un taller abierto Donde solucionaron el problema Pero Nos encontramos Con que la rueda trasera Además Estaba algo frenada Cosa A revisar en el service Podrían ser los rulemanes O la pinza de freno Esta parte No la filmé Porque Soy un tarado No la filmé No la filmé No la filmé Donde solucionaron el problema Como les decía, estoy caminando, estoy yendo a tomar el colectivo para ir a buscar la moto Que está en el service En Cruz del Eje, a unos 22 kilómetros de donde yo estoy Aquí en San Marcos Cierras Así que bueno, es sábado, cerca del mediodía Espero llegar a tiempo antes de que cierre y poder volverme con la moto Así que bueno, vamos para allá Bueno, ya estoy acá en Cruz del Eje, estoy yendo a buscar la moto El tema básicamente es que no me supieron decir todavía cuánto me va a costar Y tampoco si quedó bien la moto Así que todo en incógnita No sé si me alcanza la plata que llevo Así que bueno, espero que sí Ya lo vamos a ver enseguida Bueno, acá estamos llegando ya a la cuenca motos Un lugar donde dejé la moto para que la hagan una revisada a fondo Bueno, acá estamos llegando ya a la cuenca motos Buenas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adelante ¿Está la máquina? Pase, pase Permiso Estamos en el taller de la cuenca motos Servicio técnico oficial Yamaha Y estamos con Fernando que es el encargado de Bueno, lo voy a explicarme un poco de... Recién me dijo pero me olvidé Bien, ¿qué tal? Buen día Sí, yo soy encargado del servicio técnico de concesionario Trabajamos todo con toda la línea Yamaha Trabajamos con la línea de Bayac Y multimarca, ¿sí? Somos oficial de todas las marcas que tenemos Bueno, acá atrás está la maquinola ya lista La verdad Impresionante Se ve muy bien Impresionante Tiene un buen trabajo Se hizo un poquito de todos los detallecitos No había nada grave para hacerle Bueno, eso es lo más importante Yo me estoy enterando ahora Claro La moto estaba con muy buen mantenimiento Eran pequeños detalles justamente que había que hacerle Que hace al confort y a la ciclística de la moto Que es lo más importante Cuando uno la maneja cómodo Uno puede doblar, acelerar y frenar como tiene que ser Eso está bueno, da mucha seguridad Yo los días, en realidad fue un solo día que la busé Que fue el sábado pasado justamente No me sentía del todo seguro con la moto Porque no sabía bien En realidad, claro ¿Qué tenía? En realidad, las motos usadas es así Hasta que uno no le hace con su mecánico de confianza Una supervisión Por más que tenga muy buen mantenimiento Uno no está tranquilo Pero, ¿qué se le hizo a la moto? Bien Lo que se hizo fue empezar justamente Los lubricantes ya los tenía Ya los habían cambiado Muy, pero hace muy poco Eso justamente lo vimos Si era real Que está bueno saberlo Cambiamos la corona La corona la cambiamos por un motivo De que a la velocidad Que en este caso el cliente trabajaba Que es a 100 km por hora aproximadamente El motor no encontraba su punto justo No iba con el torque necesario para reaccionar de la manera correcta ¿Sí? Porque justamente no era la misma relación que el fabricante dijo Que sería la correcta para esta moto Llegaba a 100 km muy existido en quinta Y en sexta quedaba muy abajo en vuelo Quedaba en el medio Quedaba en el medio Era una relación para viajar un poquitito más ¿Sí? A 120 km aproximadamente Así que bueno Se volvió a la corona original La corona que tenía era de aluminio Era original KTM Era una muy buena corona Pero en este caso la relación no nos servía No nos servía Quedó muy bien Se hizo una limpieza del filtro de aire Se hizo un ajuste general Un lubricado general De todo lo que es las partes móviles Si era moto que es muy importante Que no tenga ruiditos Que tenía algunos Algunos Claro La transmisión es justamente Lo que más estaba generando ruido Y de paso nos quedamos tranquilos De que esté todo bien Tenía un pequeño problemita En el sensor de la muleta ¿Sí? Que estaba anulado Quedó funcionando perfectamente Y de paso Controlamos todo electrónicamente Tenemos en esta moto Una tecnología importante ¿Sí? Trabaja todo comandado por una EQ La EQ justamente Hace todo de manera muy eficiente Eficiente Y le ahorra al cliente Tener justamente problemas Que uno tenía con el carburador ¿Sí? Pero bueno Eso también necesita una supervisión No es cuestión de hacer un servicio Solamente lo que es fluidos Y dejar todo así Pero yo te agradezco un montón El trabajo que han hecho con la moto Por favor Siempre es un gusto No es la primera moto Que atendemos tuya Así que Venís como cliente Hace un montón Entraste como cliente Directamente de taller Así que eso es importantísimo Y que vuelvas Y que recomiendes Es muy bueno Es muy bueno Bueno, acá la cuenca motos En Cruz del Eje Pero, mil gracias Por favor Por favor Cualquier cosa Nos llaman por teléfono Se reserva un turno No hay ningún problema Tenemos gente de todo Córdoba Así que no hay ningún problema ¿Sí? Se reserva el turno Y se trabaja muy bien A conciencia Como siempre Como siempre Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado En el próximo video Vamos a probar la KTM En un par de rutas Muy lindas Que tiene el noroeste cordobés Y Fer nos cuenta Que tenemos que tener en cuenta A la hora de comprar Una moto usada Nos vemos la próxima ¡Gracias!